Así es, una vez se supo por parte de la Federación Burial de Fútbol la fecha con Palma Flores, nos activamos y el día viernes, luego del almuerzo aquí desde la sede de Oriente Petrolero, estamos partiendo rumbo a Villa Tunari, donde ya penultaremos y el día sábado a las 8 de la noche se jugará el partido. Es una planificación totalmente distinta a otras veces, ¿no? Porque es primera vez que se va a disputar un partido, sobre todo a Oriente, en Villa Tunari. Sí, primera vez que vamos en este campeonato y en nuestra vida futbolística a Villa Tunari. Es por bus, es por tierra que tenemos que llegar, no hay otra opción para esta localidad. Y bueno, esperemos que también la hinchada, leal y fiel, asista masivamente a Villa Tunari para sentirnos en casa como siempre. ¿Van a estar presentes? Porque dijeron que iban a apoyar al equipo. Bueno, es muy importante el apoyo de la hinchada, más aún cuando jugamos de visitante. Y es una nueva oportunidad que se nos plantea para salir de la incómoda situación por la que estamos y obviamente darle una alegría a la hinchada de Oriente Petrolero.